Música Orando Pablo y Silas, que estaban haciendo Pablo y Silas? Orando Cantaban himnos a Dios, que estaban haciendo Pablo y Silas? Orando y cantando himnos a Dios O sea, tenían allí un servicio Pablo y Silas cantaban himnos a Dios Y los presos oían O sea, a la medianoche Estaban Pablo y Silas Estaban presos En una cárcel de máxima seguridad Y dice la Biblia que es la cárcel de más adentro Y cantaban himnos a Dios Orando Y los presos escuchaban Amén Entonces Oiga lo que pasó Sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos de la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos Se soltaban Padre, yo te pido que tú bendigas A cada uno de los que están aquí presentes No te digo que bendigas tu palabra Porque ella es bendita Pero sí te pido que tú hagas cambio Radical en los corazones de aquellos Que necesitan un cambio Te repito todo Amén 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 A la predicación del evangelio Dicho sea de paso Es una gran condición Que Cristo Cuando ascendió Nos dijo a todos Que fuéramos a predicar El evangelio A todos los hijos de él No A toda criatura El evangelio es predicado A toda la criatura De nuestro Dios Y Jesús Nos da la gran condición Por eso la palabra de Dios Le da mucha importancia Al servicio En la obra del Señor Quiere decir Que si la palabra de Dios Que es pura palabra de Dios Te dice Que es mejor congregarte Y no dejar de congregarte Como muchos tienen por costumbre La palabra de Dios Le da mucha importancia Al servicio En la obra del Señor Le da importancia A la buena predicación Del evangelio Y él capacita Él capacita Muy bien A los ministros En las verdades de Cristo Yo creo Que cuando Dios llama Capacita Equipa Aquel que él llama Pero más Insta al pueblo Y a la iglesia A que le adoremos Por eso La alabanza Juega un papel Muy importante Dentro de las escrituras La alabanza Hizo parte fundamental En las fiestas judías La alabanza Era parte fundamental Dentro del servicio Inclusive Había gente Que eran escogidos Los levitas Escogidos para poder Acabar Para poder tocar Para poder desempeñar Un papel fuerte En la alabanza Era una manera De recordar A través De la alabanza Las glorias pasadas Del pueblo de Israel Pero la grandeza De Dios Era más marcada A través De la alabanza Formó parte Escuche esto Del culto judío Yo no buscamos La palabra culto Yo utilizo La palabra Vamos al servicio Todo Israel Aprendió El ignario Todo Israel Aprendía Los cánticos Que los levitas Cantaban La relevancia Que le da A la Biblia A la alabanza Es muy considerable Yo quiero que usted Entienda esto Cuando Israel Sale de Egipto Cuando Israel Sale de Egipto Cruzan El mar rojo Cantando Cuando Israel Sale de Egipto Y llega El momento Moisés Frente al mar rojo Jehová le dice Utiliza tu mano Y cuando se habla El mar rojo Israel Cruza El mar rojo Cantando Ay yo no sé Si tú entendiste esto Frente a tu gigante Cuando tú estás Frente a tu gigante Y el tipo Te está Injuriando Y cuando el gigante Cree Que va a poder Contigo Tú de momento Levantas una alabanza Al Señor Y comienzas A dar canto De victoria Canto Canto De júbilo Canto De guerra Y tú vas a tocar Con tu mar Y el mar rojo Va a estar abierto Para que tú Pases en serio Cantando Un himno de victoria Al Señor David se preocupa Por formar Por formar Por formar Nacionalmente Un grupo musical Si usted va a la Biblia Primera de Corintios De crónica 23 Te habla Muy claramente De el trabajo Que David Desempeñó Levantando Levantando Los levitas Recuerde que David Era músico David era músico Y era producido Públicamente Como el dulce Cantor De Israel Que cantaba Siendo inspirado Por Dios Volvemos a Tener la infancia La alabanza Y ahora En sus últimos Días de reinado Hace Instrumentos Y delega A los hijos De Azab De Hermano Y de Gentú Para que profeticen Hoy a esto Con arpas Saliderios Y sin manos Estamos hablando Estamos hablando De alabanza Primera de Crónica 25 David Les instruyó Al pueblo Y a los levitas En el campo David Comprendió Que para Dios Era Mejor Dar una alabanza Y este orden Que manejó David Y la creación De los instrumentos Nos Habla A la iglesia Actual De que había Un grupo Ordenado Y había un grupo Que había sido Estudiado Para poder Llevar alabanza No hay nada mejor Que tú estar En un lugar Como en este lugar Dios bendiga A nuestros músicos Dios bendiga A nuestros grupos De adoración Que desde que Comenzamos Usted lo ha visto Creciendo Y creciendo Y creciendo Y se siente La diferencia Escucha la diferencia Pero no hay nada mejor Que cuando usted Llega a la casa Del Señor Usted escuche Un grupo De adoración Alabando al Señor De la manera Correcta Cantándole al Señor De la manera Correcta Usted Aceptó al Señor Ya usted Cicado con el Espíritu Santo de Dios Y usted no necesita Llamar a Amando a ningún Espíritu Que aún tiene El Espíritu Santo Existen dos palabras Hebreas y griegas Que describen El concepto bíblico De la alabanza Número uno La primera palabra Hebrea Se llama Alal Que se llama Que se traduce A ser ruido Segundo Hay una palabra Muy muy Potugal Que se llama Samar Y esa palabra Significa Cantar O hacer música Esas dos palabras Alal Y Samar Son palabras Que vienen Del Hebreo Pero está Una palabra Que se usa En el Nuevo Testamento Y esa palabra Se llama Eujaristai Viene del griego Eujaristai Que el griego Se traduce como Dar gracias Cuando usted alaba a Dios Levanta su voz Lo hace con sentido Y reconoce El poder de Dios Cuando usted alaba al Señor Usted quiere un cambio En su vida Cuando usted alaba al Señor Usted alaba al Señor Por lo que Él ha hecho Y por lo que Él es La alabanza Es una expresión De admiración Y aprecio En el ámbito divino Es un reconocimiento Del carácter Y el poder de Dios Cuando usted alaba Usted reconoce La magnificencia Del Señor Cuando usted alaba Usted reconoce Lo que Él ha hecho En tu vida Cuando tú levantas Cántico al Señor Tú sabes bien Por qué tú lo haces Porque estás agradecido Del sacrificio de Jesús En la cruz del monte Con el cálculo Cuando usted Suspiras cantando A tu esposa A tu novia Cuanto más Aquel que murió En la cruz Aquel que murió En la cruz Cuanto más Tú puedes levantar Una alabanza De la actitud Aquel que vive Para siempre Aquel que dio su vida Morió Y achuchitó Y está sentado A la dientra Del Dios Padre Cuanto más No sacar Una alabanza De tu corazón Una alabanza De aprecio Una alabanza Al que vive Que para siempre Cuanto más Cuando dan Gloria a Dios Bien fuerte Y le cantas A tu esposa ¿Por qué no le cantas Al Señor? La verdadera alabanza A Dios Es un medio Poderoso De comunicar A los demás Oiga esto Yo me voy a meter aquí El mundo El mundo tiene Que escuchar Nuestra alabanza A Dios El mundo Tiene Que escuchar Nuestra alabanza A Dios Repito El mundo Tiene Que escuchar Nuestra alabanza A Dios Muchas veces El mundo No se da cuenta De nuestra relación Con Dios El mundo Tiene que escuchar Tu alabanza El mundo Tiene que escuchar La alabanza Que sale De tu corazón ¿Por qué? No Porque alabar Y adorar a Dios En todo tiempo Es una buena forma De certificar Al mundo A los demás ¿Quién es Dios? ¿Y qué es Dios? ¿Y qué es lo que hace Dios En nuestra vida? Cuando nosotros Damos un canto De victoria Le estamos diciendo Al mundo Que Él vive Para siempre ¿Y qué ha hecho Milagro en tu vida? ¿Y qué ha hecho Propósito Se ha cumplido En tu vida? Por eso Levantamos Una alabanza Al Señor Por eso Vamos a hicidas En la cárcel De más adentro Cantaban Y oraban Y todos los presos Escuchaban Porque la fe Viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Porque cuando tú Alabas Tú afectas Positivamente Al que está a tu lado Cuando tú alabas Tú produces Cambios Tú eres agente De Dios Aquí en la tierra Cuando tú Te das una alabanza Vete una palabra Mala Una alabanza Aquel que está a tu lado Se afecta Y puede ser liberado Pablo y Silas Estaban convencidos De eso Pablo y Silas Estaban cantando Oye Estos dos tipos Los que habían amarrado Dice que los que habían amarrado De la pared Manos Cuellos Y los piernas Como decir Y estaban allí Orando Y cantando Oiga esto Orando Y cantando Ellos deseaban Que los demás Conocieron A ese Dios Que transforma La vida Porque yo me imagino Tú estás Tú estás metido En una cárcel Estás amarrado No sé cuántos Han ido a cárcel Con mucho orgullo Por eso es que Dios Se goza contigo Y Dios Esto cambia tu vida Tu pasado Lo tienes por el fiel Papá Papá Por el estiércol Porque el estiércol Lo que produce Es fortaleza En los fármones Ese es tu pasado Y cuando miras atrás Tú dices Pues ya no quiero ir otra vez ¿Cuántos han pasado Por el colegio? Pues mira Tú te imaginas Estar preso En la cárcel De más adentro Amarrado Porque no lo querían soltar Y yo Pablo era un estorno Público Pablo era un criminal Ya Se había convertido En un criminal Ya Para la sociedad Y lo tenían amarrado Dice la Biblia En la pared En vez de establecer Una alabanza Al Señor Y estos hombres Comenzaron A adorar al Señor Hay muchas personas A nuestro alrededor Que están encadenadas Espiritualmente Frustradas Tristes Tristes Con depresión Están desanimados Están debilitados Porque no ganan Conocer al Señor Y al que está a tu lado Quien es verdadero Libertador Es cuando tiene la depresión Que tienes que alabar Es cuando tiene la debilidad Es que tienes que alabar Es cuando está en depresión Que tu adoración Frenca Tiene que hacer un sacrificio Para que Él Se glorifique Es cuando está débil Que más Debes alabar Alaba a Dios Alaba a Dios En medio de la prueba Alaba a Dios En medio de la cárcel Alaba a Dios Cuando estás encadenado Espiritualmente Alaba a Dios Cuando desestima Alaba a Dios De verdad Es la prueba Es que tu alabanza Tiene que ser sacrificada Es la prueba Que tu alabanza Tiene que ser de verdad No puede ser de mentira Una alabanza Cuando estás en las buenas En las buenas Todo el mundo alaba Pablo y Silas Alababan al Señor Cantaban himnos Y aquellas paredes Y aquellas columnas Y aquellas rejas Comenzó a temblar La cárcel De más adentro Porque la alabanza Llegó Al trozo De la gracia Del Señor Y fue un terremoto Y la cárcel Toda se abrió Toda la cárcel Se abrió Se salieron En los presos Porque la alabanza Traspasa Todo un índice Y es un arma Poderosa Para romper Toda la duras Del enemigo Cuando llaman Gloria a Dios En el cuerpo Yo siempre le digo A todos aquellos Que están pasando Por pruebas No le digan al Señor Quita la prueba Cambia mi corazón Y dame fuerza Para pasar Por la prueba No le digan al Señor Quita la prueba Después no te la voy a quitar Le decía a mi papá En estos días Yo le contaba esto A la En estos días A la clase El jueves O el martes Que mi papá Es un hombre que Fue ministro Por muchos años Predicador Maestro Por muchos años Un hombre que Yo lo admiro Mi papá tiene 86 años Yo lo admiro Para mí Después de Dios Él me sugerió Perdonar al que mató A mi hermano No es nada fácil Y Y aquel que haya pasado Por eso Yo me quito El sombrero Porque eso lo hace Dios Aquí hay gente Que lo han hecho Han perdonado Al que mató a su hermano Gloria a Dios Y mi papá pasó Por una prueba En estos días Pasó por su Cárcel Pasó por su Por su situación Y cuando me llama Y me dice Ay me estoy muriendo Ay Ay Por amor Muchito Me voy a morir Y le pasó Papi Que me quitaron El cheque Veterano Adiós Ah Ríjate ahora Pero cuando llegue A la prueba De verdad Que no hay dinero Que tú en tu cama En vez de dormir Lo que te están Los ojos Te están dando vueltas Como una máquina De tarra ponida Saber Cómo tú vas a pagar Tu deuda Cómo vas a pagar Tu renta Tu casa Tu carro Cómo tú vas A traer tu vida Pero me habló Como si fuera Una persona Que no conociera Al Señor Y yo le dije Papi Que pena Que has estado 60 años En la iglesia Perdiendo el tiempo 50 y tantos años En la iglesia Pero Estás perdido Perdiste el tiempo En la iglesia Como muchos vienen Y solamente Los que viven Como un club social ¿Por qué? ¿En quién Tú confías? ¿Tú confías En el dinero? ¿O tú confías En el dador Del oro Y de la plata? O en el cuento Del oro Y de la plata En el gran proveedor Que se llama Dios ¿En quién Tú confías En un cheque? Dos semanas En estos días Ayer le pusieron Su chequecito Ya en la cuenta Dale un aplauso Al Señor Si se va a dar ¿Por qué? Él hizo lo que tenía Que hacer Comenzó a alabar Al Señor Y darle gloria Al que es el dueño De los verdes De la plata Yo no puedo confiar En los cheques Porque el cheque No puede llegar Al banco Yo no puedo confiar En la finanza Yo tengo que confiar En el creador De la finanza En aquel Que me va a proveer En aquel Que no me va a dejar Desamparado Porque no he visto Juntos desamparados Ni su siguiente Que me envíe para Caerá a mí Y en mi la tuyestra Mas a ti No llegará Dice el Señor En el yo he confiado No confío En la finanza Confío En el dueño Del oro De la plata Por eso cuando Estamos en la prueba Cuando alabamos a Dios Salimos de los límites Naturales Y estamos en un mundo Espiritual Porque es la forma De comunicarnos Libremente Con Dios En ese momento Que alabando al Señor Nos estamos comunicando Libremente Con el Señor Debemos entender Muy bien Este principio Cuando alabamos Y adoramos a Dios En espíritu Y en verdad Entramos inmediatamente Al punto espiritual Por eso yo le digo A la gente Cuando usted comienza a orar Dígame si cuando usted Comienza a orar Es la misma carne Cuando usted comienza a orar Es cuando más El enemigo Comienza a poner El tropiezo Para que usted no ore Cuando usted quiere Sacar tiempo Eso es lo que estamos Estudiando ahora En el discipulado La oración Cuando usted quiere Sacar tiempo Para estar a sola Con el maestro Viene el carro Viene el perro Viene el vecino Cuando tú quieres Apartarte para el Señor El enemigo comienza A poner Y te va a poner Comida Y te va a poner Pensamientos Que no son de él Y te va a poner El enemigo Que viene Y te ataca Totalmente Para que tú no tengas Momento de intimidad Con el Señor Porque algo El enemigo Le huye Y es A la alabanza El enemigo Le huye A la alabanza Cuando tú comienzas A alabar Su ser Cosa Cuando tú comienzas A alabar Hay un vinagro Sobrenatural Que va a pasar Cuando tú comienzas A alabar Las cadenas Son soldadas Cuando tú comienzas A alabar El espíritu Comienza a frustrar A tu vida Porque el alabanza El poder El alabanza El victoria El alabanza Nosotros Vamos a ver La gloria De Dios Manifestarse No hay nada más rico Que alabar al Señor Es entonces Que sucede Lo sobrenatural En la alabanza Las vidas Son liberadas Y transformadas Eso fue lo que sucedió Aquella noche Con Pablo y Silas Que maravilloso Cuando comenzaban A adorar al Señor Y a cantar Porque vino Un gran terremoto Que sacudió Los cimientos De aquella prisión Yo te digo ahora Al querido amigo Alaba y adora a Dios Y siempre verás Lo que va a ocurrir En las vidas Que están alrededor De tu orgullo Pon una alabanza En tu casa Pon una alabanza En tu cuarto Pon una alabanza En tu comedor Pon una alabanza En la cocina Para que el enemigo Se tenga que ir Y tu casa Esté llena Del Espíritu Santo de Dios Lo que está alabanza Se tiene que ir A través de la alabanza David tocaba el arpa David tocaba el arpa ¿Y qué sucedía Cuando Saúl le decía A los subordinados Traerle a aquel Que está pastoreando Porque cuando toca el arpa Como Espíritu maligno Se tiene que ir En el nombre del Señor A través de la alabanza El pueblo de Israel Le dieron vueltas A la ciudad de Jericó Y en el último día De los siete días Le dieron siete más Y a través de la alabanza Las murallas De Jericó Se tuvieron Decaer A través de la alabanza El pueblo de Israel Cantaban un cántico De victoria Cuando Josapá Fue al frente de guerra Y Jehová Le dijo al pueblo de Israel Y a Junapá Canten un cántico De victoria Porque los Moabitas Los Abonditas Y los del pueblo de Israel Se construyeron Y se mataron Entre ellos mismos A través de la alabanza A través de la alabanza Las puertas Y las orejas De la cárcel De la cárcel De más adentro Se tuvieron que abrir Cuando Pablo y Silas Cantaban un cántico De victoria Al Señor Es a través de la alabanza Ah Cuando tú tienes billetes Es cuando vas a cantar Wow Me dejó un cheque De 10 mil dólares Vamos a cantar Mira que bien estoy Ahora cuando están Las cosas malas Cuando están Las cosas malas Que están Mira El poquito pegado Que queda en la olla Lo está guardando Lo está guardando El poquito pegado Así Porque dice Déjame Déjame probar Solamente el último Comuncom El último poquito De Comuncom El último poquito Del pegadito Ese que está ahí ¿Por qué? Porque tú no has salido A lograr al Señor ¿Por qué? Porque es la alabanza Donde hay libertad Cuando nosotros Alabamos Al dador Del oro De la plata Cuando nosotros Sabemos alabar Aquel que nos da todo Hay un milagro En tu vida La alabanza Trae consolación En los momentos difíciles Pero el enemigo Quiere La gloria Que vas a vivir El enemigo Quiere robarte La gloria Que vas a vivir El mismo infierno Quiere el gozo Que tú tienes El mismo infierno Quiere tu paz Por eso te preguntas ¿Qué sucede? Que un día tengo paz Que el otro día vivo Como si estuviera En una guerra Porque él sabe Que tú en las manos De Dios Tu futuro Será victorioso Él sabe Que tú en las manos De Dios Tu futuro Será poderoso Tu futuro Será glorioso Por eso es que el enemigo No está amenazado No por tu pasado Es por el futuro Que está en las manos Tuyas El enemigo Vive frustrado Él sabe Que tú vas a ser El poderoso De las manos De Dios La alabanza Tiene un poder Unificador Capaz de llenar Toda la casa Ponte una alabanza En tu casa Ponte una música Que tú puedas Estar en tu casa Sorprendemente Tranquilo Una música Que tú respires Un aire de alabanza Y que tú te conectes Con el Señor Segunda de Crónica 5.13 Dice 5.13 Cuando sonaban Pues Las trompetas Y cantaban Todos a una Para alabar Y darle gracias A Jehová Y a medida Que alzaban La voz Con trompetas Y símbolos Y otros instrumentos De música Y alababan A Jehová Diciendo Porque Él Es bueno Porque su misericordia Es para siempre Entonces La casa Se llenó De una nube La casa De Jehová Se llenó De una nube Cuando tú Pones una alabanza Y es una alabanza En tu boca Para aquel Que te lo ha dado Todo Los trompetistas Y cantores Eran como si fueran Uno Cuando alababan Así es sonar Sus instrumentos En agradecimiento Y alabanza A Dios La presencia De Dios Se llenó Para la casa Yo no sé usted Los músicos Pueden entender esto Cuando compartimos Acerca de lo que Es la distorsión Tu oído Aguanta Ciertos decibeles Cuando los decibeles De tu oído Pasan Por encima De lo normal Te causa dolor Te causa dolor En los tímpanos Te causa molestia Por eso a veces Los músicos Utilizan Earphones Para poderse Concentrar Cuando nosotros Le damos una alabanza Al Señor Busque una música Que usted pueda Alabar al Señor En tu casa Busca una música De alabanza Que tú puedas Exaltar el nombre Del Señor Que las cadenas Se vayan rompiendo Que las opresiones Se vayan yendo Como le pasó Al Rey Saúl Que cuando David tocaba el arpa A los espíritus Malignos Se tenía Que ir La alabanza Trae bendiciones Y satisfacciones Y hay varias formas De alabanza A Dios Veamos tres De ellas Número uno Alzando las manos Alabamos al Señor Esto lo vemos En el Salmo Sesenta y tres Cuatro Número dos Alabando Y aclamando Con la boca Salmo Sesenta y tres Tres Número tres Cantando Con júbilo Salmo Veintiocho Cuatro Seis Y Jesús Expresó Que el Padre Busca Adoradores Que lo hagan En espíritu Y libertad Juan Cuatro Veintitrés Veinticuatro Como cristianos Debemos aprender A alabar a Dios En todo tiempo Cuando hay bendición Cuando hay escasez Cuando viene la prueba Cuando viene la lucha Cuando está el chequebueno Y cuando no hay dinero Debemos alabar Señor No debemos De cesar Nuestra alabanza Porque la condición Nos afecta No en vez De nuestra condición Tu alabanza Estará de contigo En tu boca Tu alabanza Estará de contigo En tu corazón Aquel Que te ha salvado Pablo Y Silas Estaban en la cárcel De más adentro Y alababan al Señor Estaban presos La historia La historia de Pablo Es una historia Bien Tremenda Bien Interesante Porque Pablo Era un religioso Que mataba A los cristianos Creyendo Que estaba haciendo Las cosas bien Pero Pablo Cuando se convirtió En el evangelio Su vida cambió Ya no perseguía A los cristianos Ya era un peligro Para la sociedad Y cuando lo apresaron Los metieron En la cárcel De más adentro Junto con Silas Pero que es lo que dice La escritura Y volvemos a recalcar Allí Oraban Y cantaban Cánticos Al Señor Y los demás Presos Lo escuchaban Cuanto creen Que en la alabanza Hay poder Cuanto creen Que en la alabanza Hay poder Cuanto creen Que en la alabanza Hay poder Es que en la alabanza Hay poder Suceden Cosas grandes Hay una llenura Hay un fuego Hay bautismo Y el Espíritu Santo Te pruebo Es que la prueba No te puede callar Las circunstancias No pueden callarte La prueba Que tú estás pasando No puede quitar Tu alabanza Es cuando hay problemas Que la alabanza Tuya se debe activar Es cuando está La situación Que tu alabanza No debe cesar Es que en la alabanza Las cabellas se rompen Es la alabanza El poder Es la alabanza Hay que curar Del Espíritu Santo En la alabanza ¿Cuanto creen Que usted como cristiano Debe adorar al Señor Todos los días Y alabar al Señor Todos los días Todos los días Nuestro corazón Debe dar un grito De alabanza Al Señor ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos alabar al Señor? Alabanza Hay poder Utiliza las redes sociales Para alabar Cuando tú estés en el tren Pon tu teléfono Y pon una alabanza Y comienza Adorar al Señor Cambia la atmósfera De tu vida Cambia la atmósfera De tu medio ambiente Cambia la atmósfera De tu trabajo Cambia la atmósfera De tu carro Cambia la atmósfera de tu casa cambia la atmósfera de tu familia afecta a tu familia con la alabanza pon un libro de mi coche en tu casa con un cántico de júpidos en tu casa y verás cosas grandes tu querer y verás cosas grandes para hacer en tu vida Dios hará cambio en tu vida porque es la alabanza y poder es la alabanza y cambio es la alabanza las cadenas son rotas es la alabanza con unirante remoto espiritual pones en tu vida y todo será cambiado a través de la alabanza den un fuerte aplauso al que vive para siempre a través de la alabanza es a través de la alabanza que las cadenas son rotas ¿cuántos están pasando situaciones terribles en su casa? una felicidad Dios se va a glorificar en su vida la amamos de todo corazón y la extrañamos pero yo sé que por lo que usted está pasando solamente es un momentito eso tiene fecha de expiración eso no se va a quedar eso tiene fecha de expiración porque el milagro ya ocurrirá ahora mismo en su vida Nisa el milagro está ocurriendo en tu vida en este momento en tu casa como es ¿cuánto problema? ¿cuánto problema? no se va a quedar no se va a quedar no se va a quedar